Bueno, volando por la fecha con Jennifer. Jennifer, ¿cómo vas? Excelente. ¿Chévere o no? Sí, lo recomiendo mucho. Qué bueno, bueno, delicioso, ¿no? ¿Quieres quitar la maniobra o no? ¿Quieres quitar la maniobra? ¿Seguro? ¿Ves esta cosita nebra? Vete la manito por la cosita nebra. ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste? ¿No? Bueno, ¿no? ¿Pero? ¿Pero te voy a dar? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Muy bien! ¿Me ha marido? ¿No? ¡No! ¡Uy! ¡Qué tal! ¡Oba! 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 ¡Ey! ¿Te quiero? ¡Sí! ¡Esta es el frío de Ocho! ¡Oba! ¡Vamos! ¿Me gusta esto, no? ¡Me encanta! ¡Me encantó! ¡Súper! ¡Qué buena! ¡Ja ja! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Bueno, despídete a la cámara! ¡Chao! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!